En España se producen una media de 1.400 agresiones al mes a policías nacionales y guardias civiles. Desde 2020 las agresiones han aumentado un 25%. En este país sale prácticamente gratis agredir a un guardia civil o a un policía, puesto que las penas son irrisorias, van con multas de 30 a 50 euros. La protección de las personas que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debería ser una prioridad para el gobierno de España y hoy por hoy no lo es. Por eso solicitamos más y mejores medios de protección e intervención, más plantillas, más formación, una formación continua en técnicas de autodefensa e intervención operativa y un aumento, un endurecimiento de las penas para las agresiones a los agentes de autoridad y más protección jurídica para los policías y guardias civiles en nuestra legislación. Los guardias civiles necesitamos los medios materiales y el personal necesario que nos permita proteger a los ciudadanos con seguridad. Necesitamos herramientas jurídicas que nos defiendan para combatir una delincuencia violenta y cada vez más especializada. El crimen no entiende de fronteras ni de uniformes en la Europa de hoy. Dividir las fuerzas de seguridad del Estado cada vez más en policías autonómicas es un beneficio para el delincuente que no podemos permitirnos. Necesitamos de una vez que nuestra dirección sea técnica y dirigida por un guardia civil o al menos que se haga desde la neutralidad más absoluta. La ciencionalidad en derecho no puede ser una etiqueta que se adhiera a la labor de los guardias civiles y los policías nacionales. Aspiramos a estar alineados con los pilares de los derechos fundamentales y garantías propias de una sociedad. Reclamamos por tanto una jubilación digna y la plena equiparación salarial y así poder acabar con los agravios existentes entre los diversos funcionarios policiales en el país. La ley obliga al gobierno de España a proteger a guardias civiles y policías con un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones y fianzas que pudieran derivarse del ejercicio de sus funciones. En marzo de 2022 el Tribunal Supremo condena al gobierno de España por incumplir el mandato de la ley. Hoy, ocho años más tarde, febrero de 2024, guardias civiles y policías siguen sin contar con esa protección. La Guardia Civil es la encargada de garantizar la seguridad ciudadana del 80% del territorio nacional. Por ello, consideramos que actualmente el número de agentes de los que dispone la Guardia Civil es insuficiente para ofrecer a la ciudadanía una seguridad de calidad. Actualmente, voy a recorrer centenares de kilómetros del territorio nacional sin encontrar teniendo una sola patria de la Guardia Civil. Por eso, debemos abandonar ya de una vez el despegue territorial del siglo XIX y entrar de una vez por todas en el siglo XXI. A fecha de hoy, Guardia Civil tiene vehículos parados por falta de presupuesto para repuestos y reparaciones, incluidos coches con mampara más respetuosos con la prevención de riesgos laborales. Se está orientando la reposición de vehículos hacia modelos híbridos y eléctricos, mayoritariamente turismos bajos, poco operativos en el trabajo policial. En el caso del Servicio de Protección de la Naturaleza, les están dotando de motocicletas eléctricas inservibles para el trabajo en el medio rural carente de cargadores. En el Sindicato Profesional de Policía, SPP, celebramos los avances en el Estado de Derecho y la Policía en España, especialmente en este año tan especial en el que conmemoramos el Dicentenario de la Policía Nacional. Este hito histórico nos recuerda la importancia y el compromiso de nuestra institución con la seguridad y el bienestar de la sociedad española a lo largo de los Estados Unidos. El Estado de Derecho es la base de la convivencia, la garantía de la libertad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene reconocidos y en lo que la Policía tiene mucho que decir, por ser el gran valedor y garante de todo ello. La Policía Nacional es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y así debe seguir siendo, como principal muro de contención contra los ataques al Estado de Derecho. Resulta evidente que cada país miembro organiza y estructura su policía en base a sus propias necesidades y a su propia idiosincrasia. Cuerpos de policía de carácter civil, militar o incluso a la convivencia de ambos, hace que se pierda eficacia en lo que debe ser una coordinación entre países miembros que debería funcionar como un reloj, a la perfección. Definir un modelo policial para toda la Unión Europea basado en la no duplicidad de funciones donde coexistan varios cuerpos policiales. Dotar a todas las policías de los países miembros de una formación homogénea, armonizar sus funciones, establecer las reglas de la cooperación y velar por que exista un marco jurídico similar en toda la Unión Europea son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en el futuro, sin olvidarnos de homologar los sistemas de ingreso, retribuciones, jubilación o reconocimiento de la función policial como una profesión de riesgo. Sin duda grandes retos y mucho trabajo por delante en el que siempre nos tendrán a su disposición.